Con el alto auspicio de Casino Dreams Puerto Varas, presentamos En la Caleta Anahuaca El proyecto denominado Nodo Formación para Competencias en Ferias Gastronómicas Marinas Se lanzó en la Caleta Anahuaca Tras ganar un concurso de la Corporación de Fomento Corfo Y está destinado al menos a 20 organizaciones de pescadores a nivel regional La idea es agregar valor a la producción Y luego de 12 meses capacitar en formalización empresarial Desarrollo de proyectos, manipulación e higiene de alimentos Cumplimiento de normativas de cernapesca, entre otras materias Para participar en distintas ferias a nivel nacional O incluso organizar sus propias actividades locales Vamos a trabajar durante 12 meses El objetivo es tener por lo mínimo 20 organizaciones de esta región Capacitadas en formalización empresarial Desarrollo de productos, manipulación de higiene de alimentos Cumplimiento de normativas de cernapesca, eso también está incorporado Para que puedan participar en distintas ferias que se hacen a nivel nacional Y por qué no tener ellos acá su propia feria En este marco las instituciones públicas están abiertas a nuevas formas de trabajar Certificar y apoyar lo que hagan los pescadores Para buscar nuevos clientes mediante nuevos productos Por parte del Servicio Nacional de Pesca Nosotros podemos ayudarle con toda la información Respecto a lo que tiene que ver con la acreditación de origen legal De modo que todo el producto que venda Cumpla con la normativa en cuanto a las B, a las tallas mínimas El acceso, todo eso Y obviamente nosotros apoyamos 100% este tipo de iniciativas Porque permite darle mayor valor a la actividad de la pesca artesanal Y de esa forma también bajamos la presión sobre los recursos Y aumentamos el valor que recibe el pescador Para los pescadores artesanales Diversificar sus productos no es tan complicado Porque el gremio está abierto a los cambios Casi urgentes Ante los últimos eventos que han reducido al mínimo El consumo de los productos locales Siempre hemos vendido el producto en bruto Y todo el tema Y hoy día a las dueñas casas no les gusta limpiar mucho el pescado Así que les gusta más que vaya Ojalá lo más preparado posible Y eso se está haciendo Y eso nosotros somos los encargados de poder hacerlo Para eso estamos trabajando Y creo que primero que nada mostrarlo Mostrarlo en la feria Que es una buena vitrina Para poder mostrar la palabra agregada No solamente lo que hacemos nosotros Como sector acá de Puerto Montt de Nahuac Sino lo que hace también la gente de las islas Hoy día estamos en época difícil En que todo lo que podamos hacer para salir adelante Es válido Así que no nos negamos a ninguna posibilidad La formación para ferias gastronómicas marinas Cocina Mar busca potenciar la imagen De los recursos marinos de la región de los lagos Ampliar la gaba de productos ofrecidos E incorporarlos en la mesa de las familias Y en los restaurantes y hoteles de mejor nivel Seguimos en Puerto Montt para abordar una problemática social Porque cansados de los mandos medios Y exigiendo soluciones para el problema ambiental Y sobre todo social Creando el cerrarse el vertedero municipal De Lagunitas Se manifestaron los vecinos del sector Pronto comenzará oficialmente el invierno Y no hay soluciones Pese a que el mismo intendente Leonardo de la Prida Se comprometió el 27 de enero Tras la detención de nueve dirigentes Por reclamar ante la contaminación Y el drama social Previsto al cerrarse el vertedero Lagunitas Por entrar en funcionamiento El relleno sanitario de la laja Ni siquiera las 12 familias con niños Están incluidas en la postulación A subsidio habitacional Sino solo 3 de ellas Las que recién hace unos días pudieron firmar Ya que dicen no haber recibido La información oportuna Por parte de la delegación municipal de Mirasol Por lo cual anunciaron Que ya no tratarán con mandos medios Que no entregan soluciones Tal como personas que han hecho Aprovechamiento político Mientras es triste Lo que se puede ver en el recinto Nosotros manifestamos nuestra disposición A trabajar con la gente del vertedero Desde el principio Pero generaron ciertas controversias Algunos personajes Que no me vale la pena Ni siquiera mencionar Poniéndonos en contra Bueno al final El tiempo nos dio la razón Y ellos nos buscaron Para que les ayudáramos En las soluciones Yo creo que cualquier persona No está ni 10 minutos Ahí en el vertedero Como lo viven ellos Y lo que queremos nosotros Que la autoridad nos reciba Y que nos diga Cuando uno puede solucionar este mal No para el otro mes No para el otro año Dicemos ahora ya Adierten que no se jarán Hasta que las familias Que viven en condiciones deplorables Puedan lograr ser sacadas de ahí Y reinsertadas laboralmente Son seres humanos Al borde de la desesperanza Dolidos por la falta de oportunidades E incluso por el trato discriminatorio Que les dan algunos funcionarios públicos Nosotros necesitamos que nos ayuden Con el tema de vivienda Más que nada y trabajo Porque nosotros nos estamos pidiendo limón Nos estamos pidiendo que nos regalen las cosas Porque nosotros tenemos manos Y podemos salir adelante Pero lo que pasa es que siempre nos discriminan ¿Por qué? Y más que nada a los niños Nosotros no los podemos llevar al hospital Ni al consultorio Porque los miran como basura Porque dicen ¿De dónde vienen? No venimos del vertedero Ah, no los vamos a atender Porque viven allá A mí me ha pasado Mi hija no la puedo llevar al hospital Que no me la atiendo Mi hija ha llegado con 40 de fiebre al hospital Y no me la quieren atender Y ellos dicen De repente dicen No, nosotros nos vamos a ayudar Nosotros estamos ayudando a la gente del vertedero Pero resulta que no es así No ha llegado nadie Ni el alcalde, ni el senador, ni un diputado Nadie Solo lo único que nos ha ayudado Nos han ayudado hasta el momento Son ellos Nadie más Ellos quieren herramientas de trabajo No están pidiendo que les regalen Ellos quieren trabajar Hay gente que lo utilizaron hace 5, 6 meses Querían ofrecer trabajo Le sacaron la foto y hasta luego Y esta mesa Se lo vuelvo a repetir Si tiene que estar presa 6 veces Tomalo de la carretera del aeropuerto 8, 20 veces Si es detenido Vamos a seguir Nosotros no paramos Aparte del drama humano Persiste además el problema sanitario Para quienes viven en los alrededores En la feria de Lauritas Ya se han detectado perros Que llegan desde el vertedero Donde los animales Se están matando entre ellos Y además sufren un tipo de sarna Transmisible al ser humano Pese a millonarias inversiones Anunciadas por la municipalidad Vamos a nuestra primera pausa Y no se despegue a nuestra sintonía Porque sigue las noticias En ver de cerca Miles de personas Hacen compras cada día En panaderías Supermercados Tiendas Y otros establecimientos Publi Es una bolsa de papel Biodegradable Que sirve como medio publicitario Que se entrega de manera gratuita En todos los establecimientos Que a su vez entregan la bolsa De manera directa a sus clientes Es por eso que Publi Es la mejor forma de llegar A miles de personas Publi es un medio De alto impacto visual Tú eliges el alcance Puedes invertir por zonas Y en diferentes formatos de anuncio Queremos aportar al mundo Con una opción biodegradable Con bolsas hechas de papel Que provienen de bosques sostenibles Esta es la mejor forma De hacer publicidad Y hacerle bien a nuestro planeta Publi pone las marcas Sobre la mesa Somos el soporte número uno En el mundo En branding de bolsas ecológicas Publi es una marca De Publi Ideas La Municipalidad de Puerto Montt Le invita a participar De la séptima muestra Artesanal y gastronómica Puerto Montt Invita Con expositores nacionales E internacionales Más de 80 stands Para recorrer Con lo mejor de la artesanía Y gastronomía De nuestro país 1, 2 y 3 de julio En el Arena Puerto Montt Con entrada liberada Organiza Municipalidad de Puerto Montt Invita Alcalde Gervoy Paredes Y Consejo Municipal La Municipalidad de Puerto Montt Invita a disfrutar Del gran curanto familiar Este sábado 18 de junio En la Escuela Antigua de Chamisa Desde las 12 a las 17 horas Venga en familia A deleitarse De esta tradicional preparación A precios módicos Con productos libres De marea roja Y un espectacular Chofo Clórico y ranchero Organiza Movimiento Pro Carretera Austral Invitan Municipalidad de Puerto Montt Sigamos creciendo En el plano de los espectáculos Y panoramas Para este fin de semana El Teatro del Lago de Frutillar Presenta una entretenida obra Que mezcla teatro, música y danza En una interesante puesta en escena Un colorido espectáculo Un colorido espectáculo llega este fin de semana Al Teatro del Lago de Frutillar Con el reestreno de El Rey Sol Obra que recrea de manera entretenida La vida y anécdotas del rey Luis XIV de Francia Una extravagante mezcla de poder absoluto Y pomposas vivencias palas ciegas Para graficar uno de los momentos de oro De la música y el ballet En la corte francesa del siglo XVIII Historias que en esta puesta en escena Se expresan acompañadas de música, danza Y otras expresiones artísticas A cargo del elenco profesores y alumnos Del Teatro del Lago Contamos con un elenco conformado Por toda la Escuela de las Artes de Teatro del Lago Canto lírico, coro, orquesta Actores también que trabajamos acá Y contamos esta historia Con datos muy fidedignos Y de manera muy divertida Para que toda la familia la disfrute Las funciones del rey Sol están planteadas Para las 12 y 17 horas del sábado 18 Con una función especial Para estudiantes Este viernes al mediodía A la que asistirán de manera muy especial Cerca de 7 colegios de la región Tenemos 3 funciones En este remontaje O en este reestreno del rey Sol El viernes tenemos una función al mediodía El viernes 17 de junio En la que vienen varios colegios Al menos 6, 7 colegios de la región Que ya hicieron su reserva con anticipación Y el día sábado 18 de junio A las 12 y a las 17 horas Tenemos funciones abiertas al público Esta es una obra familiar Así es que para que venga toda la familia Niños a partir de los dos años O incluso si es un niño Que pueda concentrarse y estimular También puede ser un niño más chico Que dos años Porque en realidad es una obra pensada Para toda la familia Que tiene música, ballet, actuación Canto lírico Y es muy dinámica El rey Sol es una obra pensada Para toda la familia Un espectáculo lleno de matices Y una entretenida oportunidad De acercar las artes escénicas A las nuevas generaciones La cita es este sábado En el Teatro del Lago de Frutillar En el ámbito económico La Cámara de Comercio de Puerto Montt Junto a sus pares de Maugini Calbuco Sostuvo reuniones Con entidades de gobierno Para ir en apoyo de sus socios Afectados por la crisis de la marea roja Una positiva reunión Sostuvieron directivos De la Cámara de Comercio, Industria y Turismo De Puerto Montt Con personeros de la Dirección Regional de Corfo Respondiendo al compromiso Asumido por el Ministro de Economía Luis Felipe Céspedes De buscar mecanismos de ayuda Para los empresarios Afectados por las consecuencias De la crisis de la marea roja En la zona Al encuentro se sumaron además Representantes de la Cámara de Comercio Detallista de Maugín Y de la Cámara de Turismo de Calbuco En busca de soluciones A las distintas problemáticas Que se han generado para el comercio Y el turismo A partir de la emergencia sanitaria y social Bueno, fue una reunión muy positiva La tuvimos con la Cámara de Comercio De Calbuco y de Maugín En la cual manifestamos nuestras inquietudes Por la crisis post marea roja Y en la cual nos informamos gratamente Que ya hay instrumentos de Corfo Mediante la banca La banca comercial De productos basados en la emergencia Que está teniendo la región Así que invitamos a todos los comerciantes Pequeños hoteleros y hoteleros En fin A acercarse a la banca Y pedir estos instrumentos Que hoy día están disponibles El presidente de la Cámara de Comercio De Puerto Montt Señaló en ese sentido Que en los próximos días Y a los solicitudes de Corfo El gremio trabajará En el catastro inicial Entre sus socios Respecto del grado de afectación Para manera de poder agilizar Cualquier gestión derivada En su ayuda Vamos a nuestra siguiente pausa Sigan Verdecerca Sigue las noticias No se vayan Miles de personas Hacen compras cada día En panaderías Supermercados Tiendas Y otros establecimientos Publi Es una bolsa de papel Biodegradable Que sirve como medio publicitario Que se entrega De manera gratuita En todos los establecimientos Que a su vez Entregan la bolsa De manera directa A sus clientes Es por eso Que Publi Es la mejor forma De llegar a miles de personas Publi Es un medio De alto impacto visual Tú eliges El alcance Puedes invertir Por zonas Y en diferentes formatos De anuncio Queremos aportar Queremos aportar al mundo Con una opción Biodegradable Con bolsas hechas de papel Que provienen De bosques sostenibles Esta es la mejor forma De hacer publicidad Y hacerle bien A nuestro planeta Publi Pone las marcas Sobre la mesa Somos el soporte Número uno En el mundo En branding De bolsas ecológicas Publi Es una marca De Publi Ideas www.publipan.cl La Municipalidad de Puerto Montt Le invita a participar De la séptima muestra Artesanal y gastronómica Puerto Montt Invita Con expositores Nacionales E internacionales Más de 80 stands Para recorrer Con lo mejor De la artesanía Y gastronomía De nuestro país 1, 2 y 3 de julio En el Arena Puerto Montt Con entrada liberada Organiza Municipalidad de Puerto Montt Invita Alcalde Gervoy Paredes Y Consejo Municipal Shows Dreams Junio Más diversión El viernes 17 Dreams Se llena de nostalgia Y buenos recuerdos Con el aún vigente Cantante Y compositor nacional Buddy Richard Y todo lo mejor De su repertorio Entradas desde 5 mil pesos El sábado 18 Puro humor del bueno Con el comediante León Murillo Una rutina explosiva Llena de humor ácido Y crítica social Entradas desde 5 mil pesos El viernes 24 No te pierdas Al cantante Músico y guitarrista Chileno Manuel García Y los sonidos De la nueva canción Chilena Una fusión de música Trova y rock Que te hará vibrar Con su música Entradas desde 10 mil pesos Shows continuados Desde las 22 horas Déjate llevar Por la magia De Dreams Puerto Varas En noticias regionales A casi un año Del incendio Que destruyó Casi la mitad De la feria municipal De Ancut Se ultiman Los trabajos Para la habilitación Final De la zona Más devastada Producto de la acción Del fuego Del fuego Generando según la justicia De manera intencional Por un menor de edad Con expectación Aguardan los locatarios De los restaurantes Y locales De cocinerías Que resultaron Totalmente destruidos Producto del incendio Que el pasado 1 de julio Del 2015 Afectó casi el 50% De la feria municipal De Ancudo Esta área Fue la más dañada Y es la última En habilitarse Lo que crea Grandes expectativas Entre los locatarios Quienes Tras una larga espera Preparan La habilitación Y reapertura De sus locales Ya tenemos Una claridad Que los trabajos Se han empezado A realizar Y eso es muy importante Para nosotros En realidad Estamos ya Vamos a estar un año Aquí Sin trabajo En la feria Así que para nosotros Es muy importante Que hoy día La señora alcaldesa Venga y nos venga A dar una buena noticia Que los trabajos En realidad Lo que falta aquí Es las divisiones De las cocinas Y eso Pero se va a realizar Por suerte Ya estamos Más contentos hoy día Tenemos más esperanzas Pero tranquilidad No hay Porque estamos Un año Lo mismo Y Dios quiera Que ahora Podamos seguir trabajando Y esperar Que nuestros clientes Vengan Y lo vamos a hacer Lo mejor posible Para atender Nuestros clientes Que hemos tenido Todo el tiempo A pesar que siempre Preguntan ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Claro Así que Dios quiera Que lo hagamos Lo antes posible Que no creo Que sea más Fin de mes Para empezar Otra vez De vuelta a trabajar Las expectativas Apuntan a que las obras Estén concluidas Antes de la próxima Noche de San Juan Festividad tradicional Que espera además Ser celebrada Con la participación De los locatarios De pescaderías Preparándose además El municipio Para realizar Una ceremonia En la cual Se bendecirán Las nuevas obras Esto casi a un año Del dantesco incendio Que destruyó Casi el 50% De la feria Municipal De Ancud En el Plano Nacional La violencia Entrefamiliar Sigue preocupando A las autoridades Es así como Algunos parlamentarios Proponen el uso De todilleras Electóricas Para quienes Infringen la ley La nota De nuestro medio Asociado CNN Chile Hace poco más De un mes Un impactante caso Se conocía En la región de Aysén Navila Riffo Fue encontrada Inconsciente En la calle Con fracturas En su cráneo Sin algunas piezas Dentales Y sin sus ojos Algo que ya Se ha visto En otros ataques Y que se suma A las altas cifras De femicidios En el país Donde una gran parte De las víctimas Contaba con medidas Para mantener Alejado al agresor Por esto Parlamentarias Piden tomar medidas Que estas tobilleras También se extiendan A las medidas cautelares Es decir A aquellos agresores A mujeres Que fueron Agresores de violencia Intrafamiliar Y que después Resultan ser Los asesinos De mujeres En los próximos días No solo Presentar un proyecto Que permite Incorporar Como medida cautelar El uso De la tobillera Electrónica Sino también Pedirle patrocinio Al ejecutivo Aseguran que De las 10.000 Tobilleras electrónicas Que tiene a disposición Gendarmería Solo se utiliza El 50% Y que con recursos Del Estado Esto se podría ampliar Una petición Una petición Que fue respaldada Por algunos parlamentarios Del oficialismo Quienes aseguran Que otras iniciativas Han buscado Este objetivo Queremos que En el presupuesto Del 2016 Para el 2017 Hay una glosa especial Para Oficina de control Que es un gasto Extra Que tiene que tener Gendarmería Sin duda El gran problema Que tenemos Es el problema De cultura Y mientras no lo abordemos Como corresponde A final de día Aunque pongamos Miles de brazaletes La solución No va a estar Trabajo que Desde el Ministerio De la Mujer Y Equidad De Género Se estaría realizando Con distintos Centros para Mujeres Y reeducación De hombres agresores Casas de acogida Y formación De dirigentes comunitarios Entre otras medidas En el gobierno No descartan Evaluar la petición Vamos a hablar En función De lo que Antecientes Que se nos señalen Creo que eso Es lo que corresponde Para poder tomar La decisión Más seria Y responsable posible Por ahora El Ministerio De la Mujer Estaría realizando Estudios Que permitan Identificar Cómo mejorar La ley de violencia Intrafamiliar Mientras que Ya se registran 17 femicidios En lo que va del año Carolina Vélez CNN Chile Nos despedimos Pero antes Les invitamos A compartir Una nueva conversación Desde la región De Los Lagos Junto al académico Jorge Bay Hoy con el director Ejecutivo De la Fundación Para la Superación De la Pobreza Mauricio Rosenblut Por su atención Gracias Y nos vemos mañana En una nueva Y super noticias Hasta pronto Con el alto auspicio De Casino Dreams Puerto Varas Hemos presentado La Pobreza La Pobreza La Pobreza ¡Suscríbete!